Martes 31 de enero, estas son las noticias principales. Millones de familias tiritan de frío en el centro y sur del país porque... ...y causó múltiples accidentes en algunas zonas. Estaba armado o no. Es finicos por la brutal paliza... ...edición nocturna. Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Empezamos con la tormenta de hielo que se resiste a ceder...